A ver, el tema que ha generado polémica, no diré en internet, pero por lo menos en mi timeline, ¿vale? En mi cuenta de Twitter. Tiene que ver con los trofeos de la Play 5, ¿de acuerdo? Básicamente, el señor Greg Miller de Kinda Funny ha subido un vídeo explicando cómo funcionan en la PlayStation 5 los trofeos. Vamos a ver un extracto de este vídeo, ¿vale? Voy a ahorraros el tiempo de vídeo completo, son 3 minutos. Tiene un vídeo en YouTube, si lo queréis ver, pues lo veis en YouTube. Y dice, básicamente, cuando le enviaron la Play 5 para tema de review, decidió pensar qué contenido hacer para que la gente estuviera el día con la consola, ¿no? En plan, esto es el menú, esto es el juego, esto, ta, ta, ta. Porque aparentemente hay un montón de restricciones del que puedes enseñar y decir de la Play 5, ¿vale? Le ha salido hoy el embargo de prensa. La gente puede decir que la tiene, puede jugar a un nivel, creo que es el Astrobot, y poco más. Y este hombre, hablando con su editor, le dijo, oye, mira, ¿por qué no te grabas cuando consigues el primer trofeo en la Play 5? Para que la gente vea cómo sale el trofeo. Y lo que hizo fue eso. Comentan el vídeo que estaba grabando con el OBS, que es el programa que usamos todos los que hacemos a string y demás. Y el OBS cuando grabas en un formato de vídeo que no sea .avi, si grabas en MKV, por ejemplo, si el OBS crasea, pierdes lo que estás grabando, ¿vale? Se pierde automáticamente, no hay copia de seguridad. Y le pasó eso, ¿vale? Estaba jugando al Astrobot y por lo que sea, aparentemente, le craseó el OBS y no pudo grabar el primer trofeo. Pero la consola, como hace la Play 4, cuando coges un trofeo en la Play 4, sale directamente una captura y se guarda esa captura con el trofeo recién desbloqueado, pues la Play 5 también lo hace. Pero no hace de forma distinta, ¿vale? Vais a verlo ahora mismo. Vale, ¿ves? Ok. Cuando en la Play 5 sacas un trofeo, veis esto, ¿vale? El tema es que hay mucha gente que no entiende lo que este hombre ha dicho, porque no entiende inglés o por lo que sea, ¿vale? Y ha entendido mal las cosas, ¿vale? Ha entendido mal las cosas. Cuando tú sacas un trofeo en la PlayStation 5, lo que se ve, lo que se ve es esto de aquí, ¿vale? Es esto. Es decir, tú, en el juego sale un pop-up, como pasa en la Play 4, que pone trofeo conseguido, el que sea, ¿vale? Se ve arriba a la derecha. Y ya está. Mientras juegas. Pero en la consola, en segundo plano, ¿vale? Y me imagino que esto va a ocupar bastante espacio, con lo cual lo más obvio es borrarlo. Pero en la consola, en segundo plano, graba un clip en el que se ve esto. ¿Lo ves? Sale una banda negra en la zona inferior de la pantalla. Que pone el tipo de trofeo que es, ¿vale? En este caso es un trofeo de bronce. La imagencita con el nombre del trofeo. Y a la derecha del todo, el logo de PlayStation, ¿vale? ¿Por qué hacer esto? Básicamente, porque de esta forma la gente puede compartir en redes sociales, el último plato que ha conseguido, el último trofeo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto a la gente le mola. O sea, a la gente le mola compartir los trofeos que consigues. Es que no es tan dramático el asunto, ¿vale? Pero claro, la polémica de esto ha sido que la gente ha entendido que cuando estás jugando a un juego, sale todo esto en pantalla. Porque no han entendido lo que ha dicho este hombre el minuto anterior. O porque no lo he escuchado directamente. Han saltado al gameplay, han dicho, uff, qué feo. Y me han dicho, no, es que imagínate que sales jugando, que estás jugando a un Call of Duty o a un Rocket League o un juego que requiere tu atención en pantalla. Imagínate, estás jugando a Demon's Souls, ¿vale? Y sale un trofeo de matar al enemigo 500. Y estás contra un boss final, por ejemplo. Y te mata el boss porque de repente sales tú en pantalla y te quedas ahí, ¿qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado? Y te mata, ¿vale? Pues no. Esto no sale mientras juegas, ¿vale? Esto se hace en segundo plano en un clip. Ya está. Esa es la polémica del día, ¿vale? Con el tema de los trofeos de la Play 5. Es únicamente lo que ha pasado. A raíz de esto, se ha generado una mini polémica. Tampoco es una polémica gigantesca, ¿vale? En Twitter, sobre el tema de los trofeos. De la cual daría para hablar tranquilamente otro día, ¿vale? Otro día. Y que tiene que ver con... Los trofeos están bien. Los trofeos están mal. ¿Qué pasa con los trofeos? ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Por qué la gente quiere fartar de lo que consigue? Los trofeos incentivan que juegues más a un juego o te fuerzan a jugar a él artificialmente. Es un debate interesante, ¿eh? O sea, un debate creo que interesante. Pero en este caso, el debate va en torno a cómo se presenta en pantalla. Y en pantalla se presenta de la forma de siempre. Es decir, arriba a la derecha sale, bueno, a la derecha, antes era la izquierda, arriba a la derecha sale esto. Y ya está, ¿vale? No es un drama. Estás jugando, sale un pop-up, trofeo conseguido y listo. Entonces, en la PlayStation 4, salvo que yo me equivoque ahora mismo, pero en la PlayStation 4, si no recuerdo mal, puedes desbloquear los pop-ups de los trofeos. Yo nunca lo he hecho, porque no me ha hecho falta. Pero creo que en las opciones puedes quitar que salgan los trofeos en pantalla. O sea, los sigues desbloqueando, pero no te avisan. ¿Vale? Aquí pasará lo mismo, seguro. O sea, no se cree nadie que en Play 5, por cojones, te comas en pantalla un aviso de un trofeo. Porque es que es absurdo. ¿Vale? Esto, obviamente, en la Play 5 se va a poder quitar. Y el tema del clip, estoy convencido de que siendo una cosa con un almacenamiento tan bajo como tiene, que tiene 600 y pico gigas de espacio, si le quitas el sistema operativo y demás, vas a poder desactivar que guarde los vídeos. Y si no, vas a la carpeta de vídeos y los borras. Tardas 3 segundos en borrar unos vídeos que ocupará cada uno, ¿qué? ¿10-15 megas? O sea, son vídeos de 5 segundos. ¿20 megas máximo? Vas a la carpeta de archivos, los borras todos y ya está. ¿Vale? Entiendo que el clip es un complemento a la captura esta de pantalla y que podrás mantener la captura y borrar el clip. Pero que al final es lo mismo. Que si no quieres almacenar esto, que no te obliga a nadie. Que no es que esto vaya asociado a tu cuenta para siempre. Puedes borrar la imagen y no pasa nada. O sea, no es un drama. Otro día, si queréis, con más tiempo. Hablamos de cómo los trofeos pueden alienar al jugador. Pueden hacer que jueguen a cosas que no quieren jugar realmente. Pueden forzar a la gente a comprar juegos que no comprarían. Porque tiene un platino fácil. Esto ocurre muchísimo. Cómo los developers pueden hacer juegos pensando únicamente en los trofeos. Que esto también pasa. Pero al respecto del debate de cómo se ven en la Blade 5. No solo me parece una solución inteligente por parte de Sony. Porque a fin de cuentas, en 2013, ya estaban implementadas bastante intensamente. Pero sobre todo en 2020, ahora mismo. Las redes sociales son el día a día. O sea, casi todo el mundo usa redes sociales siendo más o menos joven, ¿no? Y compartir esto en redes sociales es bonito, joder. O sea, es bonito y además es publicidad para ellos. Si tú compartes un trofeo desde la consola. Hay un botón de share para compartir directamente. Le haces publicidad al juego, a la compañía. De hecho, cuando compartes un clip desde la Play 4. Sube el vídeo y debajo pone el enlace del juego para comprarlo en la Store. Entonces, esto al final es publicidad para los juegos y para ellos. ¿Cómo lo van a potenciarlo? Está claro que lo van a potenciar. He leído gente en los comentarios de este hilo de Twitter diciendo, quitad los trofeos, los trofeos son basura. Los trofeos me desconcentran del juego. Insisto, es un tema a debatir. En otro momento, con más tiempo. Pero me parece profundamente absurdo quejarse por esto. O sea, cuando puedes desactivarlo directamente. No te gusta, lo quitas. ¿Molesta? No molesta a nadie. O sea, no molesta a nadie. Porque es que esto ni siquiera sale en pantalla. La gente ha creído que esto sale en pantalla tapando el juego. Y es que, por lógica aplastante, esto no va a salir en pantalla en los juegos. Es que no tiene lógica que esto salga en la pantalla. Porque si no va a salir. Esto lo hace la consola de segundo plano. Y ya está. Así que básicamente esta ha sido la polémica del día. Quitando, bueno, polémica únicamente ha habido esta. Luego aparte el tema de Cyberpunk. El retraso que ya lo hemos comentado. Pero vaya. No es a vosotros que me parece una tontería. Que esto le moleste a la gente. Lo digo en serio. O sea, me parece absurdo. Que esto le moleste a la gente. No sé. O sea. Que no lo quieres ver. Lo desactivas. Que no quieres clip. ¿Los desactivas o los borras? ¿Que no te gustan los trofeos? Pues chico. Juega en otra plataforma. No sé. ¿No quieres ver trofeos en el... Yo qué sé, tío. En el juego que sea. Pues juegas en una consola que no tenga trofeos. O los desactivas y no te entras de que están. No pasa nada. No pasa nada. O sea, es que no es un drama. Tenemos las consolas más avanzadas y potentes de la historia a punto de salir. Y estamos dramatizando con... Que se guarda una imagen en un vídeo de pocos segundos. Cuando vamos a las opciones y las quitamos. Es que no tiene sentido. No sé. Me parece putamente absurdo. Todo este... Dilema de los trofeos. Me parece absurdo, ¿verdad? Me parece completamente absurdo. Pero bueno. En fin. Esto pasa por Twitter, ¿eh? También os digo. La polémica ha sido por Twitter. Que Twitter al final es la red social más... En la que más gente se calienta por nada. O sea, tú en Twitter dices buenos días. Y te contesta cinco personas. Pues serán para ti. Ha muerto mi abuelo. Perdona por ofenderte. O sea, solo he dicho buenos días, ¿eh? Lo siento muchísimo. La gente en Twitter está la que salta, ¿vale? O sea... Twitter es... A mí me gusta mucho Twitter, ¿vale? Me gusta mucho trollear en Twitter. Pero la gente está la que salta. O sea, a la mínima. A la mínima. O sea... En fin. Twitter. ¿Vale? Twitter. Eso sería sencillo.